El cambio climático es una realidad presente en nuestra región. Como hemos visto, la disponibilidad hídrica está disminuyendo, y el mal uso del agua en cultivos, crianzas y consumo humano agrava aún más el problema. Estudios realizados nos señalan que la eficiencia de riego apenas alcanza al 30%, esto significa que de cada 10 metros cúbicos de agua, 7 metros cúbicos se pierden. Cuando regamos por inundación, desperdiciamos el agua, dejando que corra sin control por las laderas y andenes, desperdiciando el agua y eliminando los nutrientes de los suelos, y ocasionando así la baja productividad de los cultivos, y por lo tanto nuestra mala alimentación o la reducción de nuestros ingresos económicos. Estamos cambiando prácticamente la calentarización de las siembras, y a consecuencia de eso tenemos menos cosecha, porque ya no es ya como antes. En menos tiempo no madura, no produce como debe ser. Por otro lado, la ganadería vacuna es la que mayores recursos económicos nos genera, y por lo mismo ha desplazado a los camélidos sudamericanos a zonas más altas. Sin embargo, este desplazamiento requiere mucha más agua. Los vacunos mejorados o criollos consumen entre 40 y 50 litros por día, mientras que los camélidos consumen entre 4 y 7 litros y medio por día. Estudios realizados nos indican que en un escenario de cambio climático, la presión sobre los recursos naturales será mayor, y la disponibilidad de agua y pastos será menor, lo que pondrá en riesgo nuestra producción agropecuaria. Por otro lado, el incremento de la temperatura está ocasionando que muchos cultivos estén migrando a zonas más altas. Esta migración afecta la productividad y el contenido nutritivo, y con ello la aparición de nuevas plagas y enfermedades que afectan a otras variedades y cultivos. Los estudios nos señalan que la temperatura seguirá incrementándose, por lo que debemos mantener los cultivos en sus zonas productoras, procurando conservar las diferentes especies nativas. Si tenemos un solo cultivo, las plagas y enfermedades se incrementan, pero si tenemos varios cultivos, esta amenaza disminuye. Las sequías, heladas y granizadas son cada vez más intensas, se han extendido y son fuera de época. Los estudios realizados también señalan que en los siguientes años, estos eventos climáticos extremos serán más frecuentes e intensos. Hace dos o tres años hemos fracasado lo que es en papa, haba, maíz, por lo que ha caído una granizada y enseguida una helada. El año pasado hemos tenido pésima cosecha, ahora este año más o menos hemos cosechado, ahora no sé también, ahora últimamente igual ha caído la granizada acá, no sé si va a recuperar el maizal. Los conflictos por el uso del agua en los últimos años se han incrementado. La mayoría de los conflictos se dan por el acceso y distribución del agua entre las comunidades o al interior de ellas, siendo la causa central la distribución inadecuada entre el agua para riego y para el consumo humano. Ante la menor disponibilidad del agua y la mayor presión y demanda de uso sobre este recurso se están generando conflictos entre familias, comunidades y distritos que utilizan una sola fuente de agua. Quería mostrar lo que es el problema que tenemos de agua con la disminución, que este año notoriamente toda la población está preocupada, porque este es el manante que nosotros lo llamamos pintalla, por eso nos preocupa porque en los años anteriores teníamos más caudal y podíamos trabajar de la mejor forma y nos abastecía el agua para los riegos y todas las chacras. Pero ahora un poco con la disminución tenemos que estar esperando a que nos toque el turno, mientras eso a veces se pasa el tiempo del maíz, la haba y así la siembra de mawai. Hay ojos de agua que siempre había bastante, totalmente se ha secado. Tengo una de las horas dimensiones que tenía que estar en la noche, y yo no hablé de eso, las calles que llegaron hacia atrás. También, con muchas veces, me refiero de la que estaba haciendo la tierra. El que estaba contigo, fue formado en seca de las familias. Estaba en la que estaba en la ciudad. Estaba en la que estaba en la zona. 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 que es un proceso de discapacidad.